En el patio de la sede Central Unce se organizó un acto por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta ceremonia contó con la presencia de integrantes de la comunidad universitaria y del Colegio Mutualista Chichilo, quienes recordaron esta fecha como un momento histórico para todos los países hispanoamericanos. La inmensa riqueza cultural de nuestro continente está construida sobre la base de nuestros pueblos originarios, la integración de las migraciones dentro de nuestra América y de quienes han provenido desde el continente europeo. Toda esta diversidad cultural también nos invita a repensar nuestra cosmovisión como pueblo americano, reconocer al otro como diferente y respetarlo por ello es un desafío que ojalá sea superado por nosotros y por las generaciones futuras. Se realizó la ceremonia de entrega de los premios La Mujer del Año en el Paraninfo Fray Francisco de Victoria de la Unce. En este encuentro se homenajeó a 40 mujeres elegidas y destacadas por la labor en el ámbito local. En reconocimiento a su trabajo y compromiso con la comunidad recibieron este premio a la vicedecana de la Facultad de Ciencias Forestales, doctora Nancy Llanuzzo y la directora y fundadora del Programa Educativo de Adultos Mayores, doctora Norma Tamer. Delegaciones de las Universidades Públicas Nacionales de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Salta, Jujuy, participaron de los Juegos Universitarios Regionales 2019. Esta competencia celebró su edición número 48 y convocó a todos los deportistas universitarios de la región a vivir esta experiencia en la provincia de Tucumán, de la cual la UNCE fue partícipe en diversas disciplinas. Son 12 disciplinas, tenemos básquet, vole, fútbol, futsal, atletismo, natación, rugby y por primera vez si estamos haciendo historia, rugby femenino, se incorpora en los Juegos Universitarios. Se ha competido en 13 disciplinas deportivas, de las cuales se han logrado algunos premios importantes, como ser en atletismo y en natación, y en otras posiciones hemos quedado en segundos, terceros y cuartos puestos. Y hemos logrado llevar 140 alumnos a 5 facultades, los cuales han sido seleccionados para cada disciplina deportiva. En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria de la UNCE se realizó el 15º Festival Internacional de Folclore Ashpa-Zumaj, un espectáculo que convoca año a año a cientos de bailarines de toda América Latina. Este encuentro artístico, libre y gratuito tuvo su acto de apertura en nuestra universidad gracias al trabajo conjunto entre la Compañía de Danzas Ashpa-Zumaj y el Ballet y Escuela de Danza UNCE, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria. En conferencia de prensa en el Nodo Tecnológico se anunció la onceava jornada internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua. Autoridades provinciales y de nuestra universidad hicieron referencia a este importante encuentro. Sí, un privilegio presentar desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología la decimoprimera jornada internacional de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua. Y una jornada muy importante de dos días donde invitamos a productores agropecuarios, profesionales, instituciones, donde se va a ver las últimas tecnologías de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua. La verdad que todos juntos, para trabajar una temática muy importante, cómo es el uso eficiente del agua, tanto para consumo humano, animal, productivo, pero en este caso estamos hablando un poco más de lo que es la eficiencia a nivel predial y cuenca para poder tener una mejor innovación y productividad. La jornada va a constar de dos días. El primer día va a ser el jueves 17 de esta semana en el Nodo Tecnológico. El primer día va a estar destinado a productores, asesores de riego y regantes. Y el día viernes se va a dar una muestra a campo con una válvula de riego de caudal discontinuo automatizada con sensores de humedad. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido elegidos como sede de estas jornadas de Fertirriego y Uso Eficiente del Agua. Una jornada muy importante para nosotros como institución, que tenemos las puertas abiertas para trabajar interinstitucionalmente, hacer trabajos en equipo y, por supuesto, una gran oportunidad para nuestros alumnos poder participar y acceder a estos tipos de jornadas y capacitaciones. Algo tan importante como es el agua es un problema global que no puede desvincularse de la producción de alimentos, no puede desvincularse de la energía. Y Santiago es como una muestra de lo que ocurre en todo el mundo. Es, por lo tanto, una oportunidad. Estamos llenos de desafíos, pero a la vez llenos de oportunidades. Para la Facultad no solo es un honor poder ser sede el día viernes de las actividades a campo demostrativas que se van a hacer en cuanto al manejo y aplicación de tecnologías para el uso del agua. Toda una serie de trabajos integrados y desafíos integrales que debemos llevar adelante, no solo en la producción, con el uso del agua y también en esta cuestión de la generación de alimentos.